Llegamos al pueblo, el Burgo Ranero. Burgo Ranero, ¿qué será? ¿Qué significará, no? Burgo, bueno, capaz que de ciudad, pero ranero de ranas, ¿será? A ver quién nos puede ayudar con eso, Luis, a ver si estás atento. Bueno, vamos a ver qué hay en este pueblito, pero estamos de paso nomás. Marce. No, yo ando con llantas nuevas. Ah, es verdad, Marce se compró estos hace poco en Barcelona. Pero un poco antes me agarraba y estaba mejor. Lo trasplanto ahí y ya está. Lo trasplanto. No creo que le haga mucha diferencia. Ay, ay, ay. ¿Serán las cigüeñas de las que nos habló Luis? Sí. Son las cigüeñas, sí. Ay, claro. El albatro, nosotros mirábamos en internet cuando James nos dijo que eran albatros y dijimos, es parecido el nido, incluso era parecido. Pero es verdad, el albatros, no sé, capaz que es más de... está más cercano a los mares, ¿no? Está más vinculado a los marineros, según el poema de Baudelaire. Es verdad, esta es la cigüeña. ¡Ay! De acá vienen los bebés, claro. Ay, con su nidito me muero. Y hay otro nidito al lado también. Nos vamos del Burgo Ranero, en nuestro rápido paso, y seguimos viendo a lo lejos los picos de Europa, que bueno, esperamos pasarlos, o pasar la cordillera cantáubrica en el camino a Oviedo. El camino de El Salvador. Mientras tanto seguimos por esta meseta. Acá varía un poco el procedimiento con respecto a la PST. Parece que hay que tirarlo a la basura. Contrariamente a lo que hacíamos antes, que claro, era remoto y no había basura, así que había que enterrarlo. Así que, bueno, parece que las buenas prácticas acá cambian un poco. No, no hemos tenido que recurrir a eso todavía igual. Llegando a Reliegos, que es el pueblo donde nos vamos a quedar hoy, en un albergue para peregrinos. Terminamos antes la etapa porque en el próximo, que es Mansilla de las Mulas, que nos quedaría a 6 kilómetros más, no hay albergues. Hay algo, pero está muy caro, entonces nos quedamos acá. Les muestro cómo está Marce. Ah, sí, lo de las leyes. Al final, sí, le empezó a doler el tendón del pie izquierdo, así que está así. Ahí va el gatito. Vamos a ir por León mañana. Y se pidió por Amazon. Los famosos Joka Speed 5, que usó en el Pacific S-Trail. Y que eso nos lo traicionan. ¡Hola! ¡Hola! Ah, me quiere más a mí. ¡Ah! Va, pobre gato, se va ahora. ¡Qué lindas medias, Marce! Mira el estado de las medias. Algo que intentamos fue cambiarlas de vuelta. En España habría un lugar donde es Marce, en un pueblo que está a cuatro etapas por el camino francés. Cuatro etapas después de León. Sí, pero ya no vamos a llegar ahí. Pero nosotros no vamos a llegar ahí, así que... Se salvan. Seguiré para Uruguay con esta, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, sí. Está lleno de borracho acá. Sí, muchos borrachos. Too many drunk people up here. Waiting, waiting the bar to open. I was sitting here. And the worst thing you can get when you've got a cat friend here. The local man came and gave me this. It's like... A local man? Yeah, he walked over. It's kind of poisoned me, I don't know. Wow. It tastes good. It's like bread and egg or something. Wow. Perfect. Perfect. Okay, thank you. It's all full of cats everywhere. With cats and poor people. And poor people. Yes, yes, yes. It's full of cats. This is the hotel, right? No, it's there. He will come to open. There's a phone number there to call. Yeah, but actually we just were walking and he came, approach us and tell him, I'm the manager. Oh, someone said something and I didn't understand what he said. I was like, yeah, I don't even said, like, it's got the supermarket open. And I'm like, no, no, it's okay. There is a supermarket here. Yeah, see up on the building, the very, very end, it says super. Oh, oh. But it's like, very small. Okay, but it got some food for sale? Yeah, but I don't think it's open. Oh. I think it's like, maybe you knock on the house next door and then they come and open it, maybe. Okay. Because the man, the man that they gave me this, says that this place is open at five. I don't think it operates in the wintertime. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. We're going to go through the village. And here it seems to be, from what we read before, in the hills they make like a cave. Supposedly, they were gardens. No sé de qué año, tal vez en todas re abandonadas y bastante, no sé, caídas algunas. Vamos a mostrarle un poco. Ahí va Isa con C, pero no creo que encuentre nada por acá. Está todo abandonado esto, a ver, hay una incluso que se podía entrar, pero no traje el minerito. Vea, por acá, a ver, por acá habíamos visto hoy, no sé qué tiraban para ahí abajo. Pero está lleno los cerros y le ponen como una chimenea arriba también. Como unas ventilaciones. ¿Cuál viste que se podía entrar? A ver, a ver cuál se podía entrar, una de las más abandonadas de acá era. ¿Esa? Esa de ahí. Pero si no me lo van en el celular. A ver, si el problema es que hay que entrar por el agujerito este. Pero les puedo mostrar desde acá, si se ve algo, que está todo caído ya, no sé qué guardarían ahí. A ver si este termina. No creo que mucho. Bueno, ahora está medio venido a menos, medio derrumbada la estructura, se ve que están en desuso. Pero no sé, vimos por ahí que eran bodegas, así que comenten si saben algo más de esto. A ver, Luis. Sí, pero hace tiempo se ve que no se usan nada. Todos los cerritos están con esto. Qué frío que hace en Reliegos, qué frío. Está fresquita la mañana, muy calma igual. Muy calma, nos quedamos en el albergue municipal Don Gaifer o algo así. Aparecieron otros senderistas que nunca habíamos visto. Sí, 11 éramos. 11 éramos. Se llenó el boliche. Italia, Lituania, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, Alemania, James, España también, de Cataluña. Estaba lleno. Estaba lleno y somos los primeros en irnos. Al contrario de la PST que somos los más perezosos, acá parece que somos perezosos, pero menos que el resto. Mucho menos que el resto. ¿También somos la atención el viaje que todavía es durmiendo? Sí, 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 sí. Y bueno, nos sorprende la mañana con esta calma y estos paisajes de fondo también. Allá se están poniendo como naranjada las montañas, que no sé si verán todo en el horizonte, que está muy bueno. Supongo que va a calentar en un rato y vamos a estar bien. Ay, por favor. Hoy anunciaban más calor que ayer, ¿no? Nos había dicho James que el pronóstico para que no te me vayas, estoy medio rengo. Sí, Marcia está con problemas en los chales, dije. Bueno, ya se vienen los championes nuevos. Yo me tengo que comprar. Sí, sí, estamos viendo ahí, estamos gestionando las medias también. La garantía. Después les vamos a mostrar, a ver si sale, tipo las fotos que les vamos a mandar a la garantía y... Sí, les vamos a explicar, en otro video les podemos explicar eso bien. En otro video les explicamos. Bueno, vamos a seguir caminando y veinti-algo de kilómetros. Ay, pobrecitas. Con esta helada ahí, por suerte está saliendo el sol. Acá estamos con el monumento, ¿qué es el monumento? Con los peregrinos. El monumento, el peregrino ahí. Acá conversando. Más chica la mochilita de loquito ese, ¿viste, no? Sí, esa no están tan cargados. Están de manga corta igual, se ve que vinieron en verano esto. Mirá que hay uno durmiendo. Y antes estaba con los más cojitos. A ver, ah, sí, sos... Somos, Marce. ¿Sos vos? Bueno, ese está destruido. Sí, sí, sí. Bueno, llegamos al, ¿cómo es? No sé qué de las mulas. Mansilla de las mulas. Ahí va. Mansilla de las mulas. Estamos entrando al pueblito. Ahí viene el perro. Y allá tenemos un perrito que nos viene siguiendo y él mismo se trae su correa. ¿Vení? 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 No sabe qué hacer. ¡Hola! 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 Bueno, seguimos rumbo al león. Él se trae su correa. ¡Pasenme! ¡Pasenme! Sí. Todo allí se ve león. Estamos llegando a las montañitas de fondo. Que nos llaman, ¿no? Sí. Y el día más caluroso que hemos tenido. Sí. En lo que va. Venimos. Bueno, ya los que lo hicieron, obviamente lo sabrán en esta etapa, al lado de la ruta. Pocas cosas para ver. Pero bueno, creo que igual lo que está bueno es que no se había pasado en otros tenderos, en otras ciudades. Como Estados Unidos y Italia, es que uno va bastante protegido, ¿no? Ah, sí, sí. Hay bastante infraestructura y siempre hay un lugar designado para... Sí, acá estamos para nosotros y, bueno, separados. Sí, eso es verdad. Eso está bueno. Por ese lado vamos tranquilos. Y ya llegando, en una horita o menos, vamos a estar por el centrito de la ciudad. Capaz después les mostramos un poquito. Estamos entrando en León y miren lo que encontramos. Nos acordamos de los comentarios de Luis respecto a que parece que lo dijo y empezamos a ver cigüeñas. Porque también vimos el camino, no lo filmamos, pero bastante más atrás vimos también en una antena varios nidos. Espera, Marce, ¿vos ves? Es un huevo lo que se ve al lado o no, sé yo. Es una cigüeña echada. Ah, sí, 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 sí. Los niños me salen de la escuela. Pero ahora empezamos a ver todo el tiempo. Cigüeñas. Qué lindo. Estamos en la Catedral de León. Pará que no se te escuchó con las campanas. La Catedral de León. Ahí va, eso mismo. Justo mandamos sonar el campanario para el video. Sí, viste la luna, ¿no? Sí, también, también, ya la subí. Parece que hoy tenemos noche de tapa. Sí, hoy hay noche de tapas. Parece que en esta ciudad, bueno, en varias ciudades de España, pero en esta también, vos te pedís algo para tomar y automáticamente te traen incluidas unas tapas, dicen. Claro, dicen como que es más del sur y que en esta parte no se estila, pero sí acá en León. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal nos tratan. Gracias.